Será, me falta todo en la vida si no hay paz Como te extraño mi amor que debo hacer Te imperio tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi ¡Gambia! Te he prometido a tu pareja que te debe olvidar Cuanto has querido yo de su plenar Solo he herido así me dejan Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que no a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Después contigo conociste el amor Te prometido que te debe olvidar Cuanto has querido yo de su plenar Solo he herido así me dejan Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que no a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor